¡Hola a todos! Un saludo ¿Cómo están? Vengo a compartir con ustedes hoy una rica receta. Haremos gorditas de leche condensada con queso filadelfia. Son ricas y muy suaves, así que adelante porque ya nuestros ingredientes están listos. ¡Seguimos! Ya están nuestros ingredientes. Tenemos dos tazas y media de harina regular, dos tazas y media de harina para pancakes, las dos previamente cernidas, media taza de leche tibia entera, un huevo a temperatura ambiente, tres cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, una cucharada de levadura, una lata de leche condensada de 396 gramos, un queso filadelfia de ocho onzas, una cucharita de canela, una cucharada de vainilla y nuestra batidora con nuestro gancho que nos va a ayudar a elaborar nuestras gorditas. Continuamos. Comenzamos. Vamos a poner a unir las dos harinas en un molde, nada más y vamos a agregar nuestra levadura. Vamos a mezclar lo mejor que podamos. Y la vamos a reservar. Aquí al ladito la vamos a dejar para después usarla. Ahora vamos a poner nuestro queso que ya corté en cuadritos para que se se bata mejor. Ese nuestro queso y vamos a poner también la mantequilla. Las dos cosas a temperatura ambiente tienen que estar. para cremarlas por unos minutos. Tal vez de dos a tres minutos las vamos a mantener aquí batiendo. Así que comenzamos. Bueno, ya se estuvo batiendo por más de tres minutos y quedó súper cremosa. Tenemos que juntar nuestro queso en el centro. Miren qué cremoso quedó. Y ahora vamos a agregar el huevo, la vainilla y nuestra leche condensada. Esto otro lo vamos a volver a dejar batir por otros dos minutos más o menos. Para que se concentren bien los ingredientes. Y ahora mismo comenzaremos otra vez a batir. Ok, seguimos. Y bueno, ya estuvo batiéndose por casi tres minutos. Ahora vamos a poner nuestra harina. Esto es lo que a continuación le toca. Esta es la harina. La vamos a comenzar a velocidad baja para que no vuele. Y vamos a poner también nuestra canela. Un poco de la leche tibia que tenemos. La vamos a agregar. El resto lo vamos a ir agregando poco a poco. Viendo a ver cuántas, a ver si la usamos toda o no. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Tenemos que dejar que se una. Ir viendo si le ponemos más leche. Le voy a poner otro poco. Y vamos a dejar batir por unos cinco o siete minutos. Seguimos. Bueno. Ya estuvo nuestra masa. Estuvo batiéndose por más de siete minutos. A los tres minutos primero. Yo quité esta varilla. Y puse este gancho. Para terminar de batir. Porque el gancho bate mejor. Nuestra masa. También quería dejarles saber que la leche no la usamos toda. A mí me quedó casi la mitad. Por eso es que uno tiene que ir más o menos. Viendo si la necesita o no. Yo no la necesité toda la. Toda la leche. Ahora. Vamos a reposar nuestra masa. Así como está. La vamos a dejar aquí mismo. Y le vamos a poner. Este lienzo. Y la vamos a dejar. Por veinte minutos reposar. También. Se me olvidó decirles. Olvidé decirles. Que necesitaremos una prensa. Para hacer nuestras gorritas. Pero si ustedes no tienen. Pues también se pueden hacer. Eh. A mano. Pero eso lo haremos. En un rato. Así de que. Vamos a dejar reposar nuestra masa. Y seguimos. Aquí. Yo hice. Unas bolitas. Ya de. De masa. De cuarenta y cinco gramos. Más o menos. Para que tengan una idea. De qué tamaño. Yo las estoy haciendo. Me ayudé con mi báscula. Para que más o menos. El que guste. Queden todas iguales. Pero si no. Tampoco hay problema. Más o menos. Ahí se. Se guían. Por el tamaño. De una bolita. Que quieran. Y pues. Ahí hacen el resto. Ahora. Voy a enseñarles. Que el que no tenga. Prensa. Pues. Las puede hacer a mano. Bueno. Toman. La bolita. Y la presionan. Con la palma de la mano. Y ya después. Nada más. Le van dando forma. Con sus dedos. Así. Redondeándola. Y también. La pueden. Hacer. Sin prensa. Más o menos. Como de un centímetro. Que quede la. La gordita. Así. Más o menos. Va a quedar. La ponemos aquí. Y así. Vamos a ir haciendo. Todas. Nuestras. Gorditas. Para el que no tenga. Prensa. Una más. Con los dedos. De las manos. Vamos. Dándole. Envuelta. Así. Y le vamos dando forma. La vamos poniendo. Redondita. Así. La rotando. Más o menos. Así queda. La gordita. La vamos a poner. Aquí. En la charola. Porque. Ya tengo. Ahora mismo. Un comal. Que se está. Calentando. Porque ahí. Es donde. Las vamos a hacer. A hacer. En el comal. Voy a mostrarles. Como. Yo uso. La prensa. Para esto. Tengo. Un plástico. Y aquí. Pongo. La masa. Y como. No las quiero. Tan delgadas. Nada más. Le doy. Un poquitito. De fuerza. Para que. No se haga. Tan grande. Y así. Es como. Queda. La gordita. Más rápido. Es mucho. Más rápido. Tener. Prensa. Pero. Ya vieron. Que. Voy a continuar. Haciendo. Las gorditas. Porque. Ahora. Que. Tenga. Algunas. Hechas. Les mostraré. Cómo. Hacerlas. En el comal. Ya. Vieron. Que. La masa. Queda. Super. Suave. No. Se pega. En las manos. Queda. Muy. Flexible. Así. Es de que. Sigamos. Ya. Nuestro. Comal. Que debe. De estar. Caliente. Pero. Ahora. Mismo. Le bajamos. La temperatura. Porque. Las gorditas. Se deben. A fuego. Lento. Para que. No. Queden. Para que. No. Queden. Este. Crudas. De en medio. Por eso. Es que. Las. Cocinamos. A fuego. Lento. Y. En unos. Segundos. O. Perdón. En unos. minutos. Le vamos. A dar. Vuelta. Seguimos. Y. Bueno. Aquí. Continuamos. Haciendo. Nuestras. Gorditas. A mí. Me salieron. 36. Gorditas. Con la masa. Que. Hicimos. De la receta. Pero. Si. Ustedes. No. Quieren. Tanta. Nada más. Pueden. Dividir. Los. Ingredientes. Y. Hacer. La mitad. Para que. Tengan. Tanta. Nada más. Pueden. Dividir. Hacer. La mitad. Para que. No. Tengan. Tanta. Nada más. Dividir. Los. Los. Lados. Pues. A mí. Me gusta. Darle. Vuelta. También. A los. Lados. Para que. Tome. El color. Dorado. Y. Se cocine. Un poquito. Más. Pero. Ese. Es. Al gusto. La mayoría. De personas. Las. Dejan. Así. Que. Seguimos. Y. Bueno. Aquí. Ya. Estamos. De. Regreso. Con. El. Resultado. Final. De. Nuestras. gorditas. Miren. Que lindas. Quedaron. Muy crucientes. Por fuera. Y. Suaves. Por dentro. Y. Ahora. Pues. Vamos. A pasar. A la parte. Voy a tomar. Una gordita. Y. La voy a abrir. Que. Son. Tan. Suaves. Que. Se pueden abrir. Así. De fácil. Y. Le voy a poner. Aquí. Tengo. Dulce. De leche. Le voy a poner. Un poco. Para. Aún. Así. Aumentarle. El sabor. Aunque. Así. Como. Están. Aquí. Son. Muy. Ricas. Pero. Bueno. A mí. Se me antojó. Con el dulce. De leche. Y. Ahora. Vamos. A ver. Qué tal. Qué tal. Nos quedaron. Con tu permiso. Mmm. Muy suaves. Muy ricas. Con un sabor. Un toque. A canela. Estas gorditas. Con un té. Con un chocolate. Suaves. Y. Riquísimas. De verdad. Que. Se las recomiendo. Pues. Bueno. Fue todo. Les agradezco. Su atención. No se olviden. De hacernos. Like. En la página. De compartir. Nuestras gorditas. Con sus amigos. La receta. Y. De suscribirse. Si Dios quiere. Nos vemos. Aquí. En la próxima. Receta. Porque la aventura. Nos sigue aguardando. Adiós.